hola cómo estás cómo están amigos bienvenido a cocina 360 hoy voy a preparar un asado de carne con puré de papas pero que les guste comencemos miren aquí para el asado de carne tengo un bloque sería ver acá tengo aproximadamente un kilo ya les puse algunas zanahorias por dentro vamos a necesitar también como dije voy a acompañar con puré de papa la papa ya sabemos muy bien para el aderezo del asado pueden estar un pimiento de tengo un rojo uno verde una zanahoria una ramita de apio muy poquito cuatro tomates muy rojitos que estén por favor acá tengo dientes de ajos que estén enteros no no licuados 5 y 2 unidades de cebolla roja comencemos lo que vamos a hacer es picar la cebolla vamos a picarlo así en trozos grandes no hay ningún problema en este caso donde estamos encuadradito lo que vamos a hacer es todo sofreír lo vamos a ir agregando primero la cebolla ahí lo que estoy haciendo acá explicar los pimientos también vamos así todo en trozos grandes vamos a ir agregando aquí junto con la cebolla acá los tomates aquí vamos a agregar el apio y los cinco dientes de ajo ahí a dorar todo junto solo para finalizar vamos a agregar una zanahoria y también ahí listo a freír vamos a ver una vez que esté bien doradito esto vamos a seguir el siguiente paso mientras eso vamos a ir haciendo el puré vamos a agregar ahí una cuchara un poquito más y un poquito más y ahí vamos a dorar un poquito de ajo ahí vamos a agregar ahí un poquito de pimienta y ahí vamos a echar un poquito de agua y ya en este caso yo personalmente al puré lo hago ya con la papa pelada me ahorro el tiempo de estar pelando lo después lo que voy a hacer es cocinarlas ahí con ese aderezo que vieron listo ahora aquí vamos a agregar en el en la olla a ver falta un poquito más de agua ahí nos olvidamos de ello a cocinar aquí vamos a echar un poquito de aceitito bueno cae pues tío vale ahí una vez lo regamos ahí por toda la sartencita y aquí vamos a agregar la ternera ahí vamos a sellarlo por ambas partes por acá producción por favor mira aquí ya el aderezo va casi quedando vamos a agregar ahí una cucharada y media de ají panca aquí vamos a agregar ya los condimentos vamos a echar un poquito de comino y un poquito de pimienta y seguimos dándole esto va a tomar mucho tiempo eso sí hay que tener paciencia para cocinar esta receta si quieren que salga muy bueno mínimo unas dos horitas ahí vieron vamos a sellar como les dije todas las partes una selladita ahí sólo agregamos un poquito de de salsita y un poquito de pimienta genial vieron una vez que lo tengamos ahí bien selladitos por ambas partes le vamos a agregar aquí a la olla por favor producción enfoca aquí la ollita vieron ya tenemos casi todo el aderezo listo aquí sólo vamos a agregar el la carnita así entera ahí madre mía madre mía en el nombre de cristo mire esta sabrosura mira ahí vamos a dejar que la carne junto con el aderezo hagan lo suyo dejamos ahí que suden estos unos 10 minutitos y ahí le vamos a agregar jugo de ternera listo una vez que haya agarrado y un buen tiempo un saborcito lo vamos a echar un poco de agua si tienen caldo de ternera le vendría muy bien vieron acá ya tenemos la ternerita en el caldito lo vamos a dejar aquí dos horas mira tiene bastante líquido para que la carne salga muy suavecito lo que vamos a hacer es esperar que todo esto reduzca nos vemos en un ratito miren ya para mí nada como ha reducido todo casi más de la mitad del líquido ha reducido madre mía esto está perfecto sólo vamos a retirar la ternera y vieron este líquido que no a ver acá tengo otro pedacito después algunos pedacitos por aquí miren esto lo que nos queda aquí lo que vamos a hacer es agregarle ahí un poquito de vino vino tinto si tienen ahí y le vamos a echar también un poquito de azúcar para quitar un poco la acidez si es que llega a tener y listo lo que vamos a hacer ahora esto es que reduzca un poquito más y que enfríe y lo vamos a licuar hasta eso vamos preparando el puré vieron ya tenemos las papas cocidas lo que vamos a hacer es retirarlas este caldito esta agüita que nos ha quedado ahí lo vamos a conservar quitamos toda la papita y ahora esta la vamos a prensar directamente aquí a la olla solo cogemos ahí unas cuantas papas y ahí vamos prensando y ahora una vez que lo tengamos ahí todo prensado solo vamos a agregar un poquito de leche pero yo personalmente le voy a agregar un poquito más de mantequilla y ahí ya tenemos listo nuestro purecito lo que vamos a hacer ahora aquí es agregar solo un poquito de sal y ya tendríamos nuestro puré ahora vamos con el asadito lo que vamos a hacer como les dije es una vez que tengan ya las verduritas todo fría lo vamos a licuar y listo pero esto está un manjar una delicia una vez que ya lo tengamos licuadito vamos a agregarla aquí de nuevo a la olla vieron lo espesito que está madre mía ahora lo que vamos a hacer es cortar la carnecita en rodajitas y le ponemos aquí ahora lo que vamos a hacer es cortar las carnes así en rodajitas y lo vamos a poner ahí encima del aderezo pero quedó bueno está suave como les dije le di aproximadamente a ver dos horas y dos horas exactamente le di para que esté la carne no esté muy muy dura ponemos aquí las carnecitas ahí en el juguito madre mía qué delicioso la verdad tienen que probar de hacer esta receta así lo reconozco que quita mucho tiempo pero en la verdad vale la pena y listo ya tenemos miran esta deliciosa carnecita solo lo dejamos ahí en la olla con su jugo y lo tenemos chicos vamos al emplatado y nunca olviden que la fe es lo más bonito del mundo como que ya mira ya está listo delicioso mira vamos a probar vale un poquito a ver madre mía muy bueno ya sé que es un plato muy tedioso de preparar porque necesitas muchas horas pero de verdad vale la pena si desean si tiene alguna duda solo escriben los comentarios y nos vemos en la próxima adiós